Y a los técnicos acá, bueno, a todos que nos permiten llegar hasta ustedes. Fíjense, Limpe Collado fue un periodista dominicano y sociólogo al mismo tiempo, que dentro de sus muchos textos, uno de los periodistas que más textos sobre su profesión escribió, pero también dedicó algunos de sus temas a tratar temas sociológicos, estudios y análisis de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Interesantísimo la bibliografía que nos dejó el fallecido Limpe Collado. Como dato curioso, Franci y Yerian y Carolina, en la tumba de Limpe Collado, él pidió que le dejaran una botella de vino y una copa. Y en la tumba de Limpe hay una urna de cristal con una botella de vino y una copa. Que por supuesto el vino debe estar dañado ya. No, o mejor. Ah, bueno. Pues, Limpe Collado escribió un libro que se llama El tíguere dominicano. Y hizo la descripción, la explicación y la designación de cada tipo de tíguere. El tíguere bin bin, el tíguere ranqueado, el tiguerazo, el maldito tíguere, sí, el tíguere pariguayo, porque hay unos que es pariguayo, y el tíguere pendejo. O sea, todo ese grupo, él lo definió. Y explicó lo que era cada uno. Cada uno. Bueno, el más excelso de todos los tígueres que definió Limpe Collado fue el tigrazo. Es un tigrazo. Y me recuerda el personaje que hacía Luisito Martí de Balbuena. Que donde quiera que caía, caía parado. Balbuena era un tigrazo. Una vida en Nueva York, ¿no es? Sí. Tu micrófono está muy lejos. Sí, es tigra. ¿Qué te lo estaba diciendo? Pues bien, el tigrazo es un individuo que donde quiera que cae, cae parado. Se la busca de alguna forma y resuelve y sale bien y queda bien. Escuchándote a ti hace un rato, Carolina, con relación a la entrevista que le dio Maxi a Alicia Ortega, yo tengo la impresión de que esa entrevista fue preparada. Yo pensé eso. Claro, es preparada. Yo no me atreví a decirlo. ¿Sabes por qué? Yo estoy seguro que ellos intercambiaron con Alicia. Estoy seguro como que me llamo, amado José Rosso. Intercambiaron con Alicia el listado de las preguntas. Que no es pecaminoso en periodismo. Muchos entrevistados te dicen, no, pues yo no quiero que tú me saltes. No es pecaminoso, amado, pero cuando se habla de investigación periodística, entonces tú no estás investigando nada. No, 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 espérate, espérate. Es como ya se ha vendido. Sí, está bien. Pero primero nadie tiene que saber que yo le di la pregunta. Yo estoy elucubrando. Ahora, yo estoy casi seguro de que mi elucubración es lo correcto. Porque no es verdad que él se iba a arriesgar. Es un tigre, es un tigreazo, como lo definió Lipe Collado. Él no se iba a arriesgar a presentarse ahí para que ella fuera y le lanzara un bucapié. Y ese bucapié lo metiera en una situación. Fíjense que hubo cosas que le preguntaron y él dijo, yo no tengo la documentación a mano para responderle esa pregunta. Si yo la tuviera, se la respondiera. Pero estoy seguro que no fue como mucha gente piensa. Eso debe estar correcto, pero no tengo la documentación a mano y no le respondió alguna cosa. O sea, estamos hablando de que esa entrevista fue preparada. Tan preparada fue que yo estoy seguro que detrás de eso está algún equipo ligado al presidente, al expresidente Danilo Medina. ¿Por qué? Porque al PLD y a la familia presidencial le conviene que uno de los suyos se presente a la opinión pública frente a una de las más acuciosas investigadoras periodísticas que hay. Una de las más recias en términos de búsqueda, de averiguación. No una loca vieja. Aquí hay dos periodistas que hacen eso que son periodistas de verdad. Nuria y ella y Alicia Ortega. No son locas viejas que se paran en un micrófono a llamar ladrón y que se yoquea a nadie. No, 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 no. Estas mujeres son especialistas en el tema. Usted no podrá querer a Nuria. Yo pienso que Nuria a veces es descarnada y es una... No voy a seguir. Pero bueno, ese es su trabajo y lo hace de manera profesional y lo hace muy bien. No es verdad que nadie, en medio de esta situación, cuando tú tienes a toda una nación en ascuas sobre ti, sobre tu familia, sobre tu historia reciente de gobierno, poner a uno a que vengan y lo debaraten y lo acaben de arriba abajo. No, imposible. Eso fue montado. Claro, yo no digo que Alicia lo haya montado, pero sí la exigencia debió ser yo quiero saber cuáles son las preguntas que usted me va a hacer. Y eso no es pecaminoso, vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque en periodismo se estila eso, para evitar una sorpresa, algo de lo que yo no estoy consciente. Entonces, ella probablemente haya equilibrado. Bueno, yo consigo una primicia con uno de los personajes más impactantes de este momento a cambio de darle mis preguntas. Y puedo incluso en el camino modificar alguna cosa y si él la responde, la responde. Si no, la cortamos. Fíjense, la entrevista fue grabada y cuando se graba, se hacen maravillas. La seguridad con que él responde, el perfil, la forma en que se maneja, muy cómodo. Este ciudadano que está ahí, ese caballero que está ahí. ¿Todo este de esto? No, no, no. Él lo dijo hace tiempo. A mí me luce que ese tipo tiene cara de tigre. Así mismo dijiste tú. Ah, sí, sí, yo recuerdo. Lo dijo Francis. ¿Cara de tigre? Sí, sí, sí. Eso está demostrado científicamente que una gente por el rostro sea un tigreón. El pueblo dominicano, sabemos lo que es un tigreón. Pero nosotros somos técnicos del derecho, no podemos mostrar en eso que tiene cara de tigre. Pero es la actitud. Se demostró que esa teoría de Lombroso no era... Oye, es la actitud que él manifestaba. Cara de tigre. Pero así dice, ese tipo tiene cara de tigre. Y lo demostró. Tigrazo. A él no se lo despierta a nadie ese tigreazo. Y si el fenecido escribió con justa razón por las vivencias, es que las vivencias se convierten prácticamente en datos geniales, ¿verdad? Pero científicos. Y que nadie lo duda. Y la gente tiene un perfil del tigre dominicano más acertado. Eso es discriminatorio. Eso no está comprobado científicamente. Ninguna teoría te puede decir que una gente tiene cara de tigre. Una gente por su característica morfológica no puede ser un tigre. Mira, ese señor no me luce que haya tenido arraigo comercial nunca. Más que un tigre aprovechado. Yo lo puedo decir. Otra cosa es la morfología, otra cosa es la conducta. Al final... Es que con el color del cristal que tú lo... Al final yo quiero recoger... Otra vez más de nombroso. Al final yo quiero recoger la siguiente idea. Al presidente Danilo Medina, al expresidente Danilo Medina, le convenía esa entrevista. Y le convenía a su gente. Porque hay uno de ellos que se ha presentado ante la nación sin ninguna... Abiertamente. Sin ninguna sujeción porque nadie lo ha llamado. Exactamente. Esto es estratégico. Esto es estratégico lo que dice Amado. Te lo compro totalmente como tú dices. Esto no es al azar. Vamos a hacer noticia eso. Nada es al azar. Nada es coincidencial. Nada es coincidencial. Todo es contado y todo es preparado. Y más en la política vernácula. Lo que quiere decir que me pareció que ellos eligieron el mejor tigre que tenían. Que a él no le va a pasar como a la ministra de la juventud. No le va a pasar como a la ministra de la juventud. Que se metió en la boca del lobo. Exactamente. Abiertamente. Este es el mejor tigre que ellos tenían para eso. Nos vemos mañana, señores. Señores, nos vemos. De mañana.